Aquí es una hora de show, de verás, ¿y tus amigos quién son? A mí no solo. Oye, venid, dame un beso. Sí, venid, dame un beso que se va con vosotros. Ven, queremos... Venid, camiño con tus hijos. Yo no sabía que eras padre, bueno... Ay, madre mía, que voy a ser madre de dos niños. Ay, madre mía, vida. El día de la familia, ¿vamos a la casa de campo? Ay, madre. Yo con el niño, que quiere mucho a su madre. Ay, madre, que estoy... Ay, madre, mira, la vuelta al cole, digo... Somos la familia real. Felices, Leticia, la niña, que no se le pongo machuca, y la otra. Os deseamos felices. Maricón, qué miedo. Pero, no puedes ponerla de la olimpiada, puta. Maricón, que estaba esta de resucir al caudillo. Bueno, pues nada, muchas gracias, pasadlo bien, disfrutad, ¿tu nombre? Mónica. Mónica. ¿Y tú? David. Ay, qué bebé, ay, la puta, qué graciosa, ¿eh? Ay, 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 hola, David. Ay, qué tal esta lisa. Ay, ay, mía, mía, es que de verdad como... Es que te ama la leche tu padre, ¿eh? Ay, qué... Ay, qué... Esa es la cuna a jugar fútbol, ¿eh? Ay, qué... Bueno, David, estaba tesada con la tercera persona. Me he visto a todas tus tentoras. Son siete veces más fuertes que tú. Y en otro. Y siempre soy un campeón. Vamos todos a dedicársela. Que la tenemos en persona. Que te quiero, David. Soy tu puta fan. Gracias a ti todas viajamos en el ramo de una zorra. Te queremos. Por ti. Soy... Soy... Venga. Venga. Venga, moro. Pero ahí, ¿cómo está? ¿Cuál es Pai? A ti... Cambia el técnico. Y le voy a ir bien a aprender. ¡Gracias! 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 Pab claras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Mi dibujo no duraba tanto! ¡Oye! ¡Hasta el café con la gente! ¡Ah, que te dedicas! Estudio. Menos mal. Bueno, ahora, ¿a qué? El exterior. Sí, de infantil, ¿no? Es que soy de mala. Hombre, creo que estoy en toda infantil con los batones. No es que yo lo aguante. ¿De qué? Primaria. Se trata de la vocecita. ¿Tú a qué te dedicas? Soy profeta. ¿Pero es para mí el instituto entero o qué? A ver. ¿De qué? A la Facción Especial. De... Ay, me lo tengo. Ay, qué joder, Matías. Echó la noche, puta. Vas a pedazo de colegio el vuestro. Me encanta. Pero, ¿dónde está este colegio? No digas... ¿Dónde está? El Colmenario. El Colmenario. ¿Colmenario? ¿Eh? Madrid. Vamos a ver. El grande Colmenar. Lo encontraremos. Profesora de especial. Cariño, tengo una niña que dibuja raro. Desde que la he conocido estoy preocupada por ella. ¿No? ¿Lo has visto? Tiene un libro, cien páginas y ha coloreado una y en el otro agua. ¿Eh? Luego tenemos a esta que tiene problemas con la comida. Bueno, de la vez. ¿Ves? Fue a una comunión y se comió a los niños. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. Luego tenemos a esta. ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! Hay que ver, ¿no? Que aquí no visita gente de todos los lados. ¿Eh? Es una zona turística. Hay gente, tenemos gente de Inglaterra. Mira. ¿Quién es mi? Pues nos venimos. Pues ahora. Pero... Vienen, pero bien. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? A ver que lo digan a los italianes. Si no hay, no hay. Pero no. Fijas. A ver idiomas con la cara que tienes desde que eres de Puerto Urraco. La única que quedó. A ver. ¿Perdón? A ver. Con la cara que tienes. Tienes la cara como el culo. Tienes metralla. Una hora. A ver. Buenas tardes, Italia. Buenas tardes, Portugal. Buenas tardes. Buenas tardes, Portugal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú portugués? Maricón por cambiar las toallas. Que ni secan ni encima arañan. A ver. A ver. Las toallas esas. Que te seques sin que mojas, puta. Luego te las ha pasado por la cara y no puedes salir ni de marcha. Puede que te dañe a un gato. Akerosa. Buenas tardes. ¿De qué parte de Portugal eres? Ah. 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 Estoy hablando en portugués. Ah. 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 que está de feria, dice pues hija, cuando encuentre la noria me lo dices pues llevo toda la tarde dando por televisión ah, que feria hijo cariño, que porque hayas visto a la de al lado no quiere decir que estemos en feria es que es así es así ¿habrás creído que has visto un simpson? no, es ella ¿cómo te llamo? Francisco Francisco, randera que dame un pesquisto ¿qué no puedes Francisco? yo me siento ¿qué tal me siento? ¿el deporte de trabajas? sí, para que una romana de sí para que una romana la puerta del mercado señor, señor, señor bueno, ahí Francisco, bien ¿muy tú? ¿muy tú? sí sí ¿trabajas en el supernoporto? ¿de qué trabaja? ¿el enfermero? ¿el enfermero? ¡oh, un enfermero! ¡un enfermero de oporto! la primera vez que conocemos un enfermero de oporto estamos súper ilusionadas es que de verdad eres lo más Francisco ¿qué eres? ¿qué eres? hace batónica no te me dan dólares no pues encantado de conocerte ¿has sido? ¿ah, que tú y yo nos conocíamos? ay, madre mía cuando, hace años cuando salió yo en la televisión de Portugal aquí ah, pero ¿y no me viste en la televisión de Portugal? eh, no ¿nunca salí? pues ahora es normal nunca estuve pues ahora era puesto a prueba vete aquí adelante no te des miedo es normal la suspas bueno si te da miedo no mires para el lado pasa peor mira que chocho bueno mira que guapa es guapa ¿de dónde es? ya, ya después fue el girolazo somos firmas ya me tengo una polla bueno a ver ahora déjala que le voy a dar un beso luego han dado algo rojo no sé qué hoy mira la que cantaba en Operación Junso la que salía con la bifipa al tecoro mira niña ¿qué tienes fiebre? no se me va a arreglar para arriba madre mía con la lluvia se te tienen que poner los chobacos no vean ¿de dónde eres guapa? de Sevilla de Sevilla adiós la barra está para allá bueno está equivocado la barra no pues ya no va para allá se acaba se acaba el bar ahí bueno no ok ¿qué baja? ¿tienes novio? ¿el yo? sí algo hay no mientas no mientas ¿tienes novio? sí ¿dónde? bueno en su casa en su casa tú tienes novio haciendo la ouija bueno es de otra dimensión ¿esto qué la pido? ay por una vez me olvido algo bien me va a pasar toma Karim toma te estás poniendo y te van a sacar y ahora te van a sacar y ahora pero el pedo te le vas a pitar a mi cota ¿eh? bueno estos son los míos hola bueno mi niño ay madre mía David con ese tamaño este chupito con ese vaso eso parece como un calimocho ¿sabes? un vaso de litro bueno vamos a ver don Francisco ¿tienes novio? no ay ya vení a España a conocer el amor ¿eh? has venido a España a conocer el amor nos conocíamos ya de España y buen perito y buen volante ¿qué dices? pues si no poco malas tú volante ¿sabes? ay ay madre mía esa señora hola que bamba que bai que guapa que bai que donde compran le bai bueno bueno tu madre no ah no tu madre ¿sí? ah no tu madre ¿quién es entonces? a Venezuela que sé que te conozco pero te estoy ubicando ay de las estiras ay no me acuerdo la del Romero bueno ay verdad la que tenía la historia y pasaba el tabaco y el jachín de Tángel bueno ay perdona cariño de verdad desde que terminó la serie del príncipe no me acuerdo de nadie soy Tatema bueno vamos a brindar Portugal que guapa estás eh super moderna me gusta mira aquella con el pa y pa ok ahora ¿os lo que has dicho que no te hemos entendido? que es un burco ese torpe que torpe no hay nada solo un ventilador y se toma es que es que claro como es de especial es especial hasta para tomarse bueno ahora gracias por venir a España ¿obligada? ¿obligada? pues así no me digas pues ahora si vienes porque quieres pero obligada no hay que ver a portuguesa que la digo gracias por venir a España y me dice ¿obligada? no hay que ver a portuguesa es que es que es que son de puta no de puta ay que putona bueno me encanta mucho ni suerte me gusta trabajar bueno hace dos años que no voy a trabajar al barrio alto ¿no te gusta? ¿por qué? me gusta más uy son como las catalanas que la gusta más puerto el barrio alto está muy bien y luego también te roban en el cacharro ese no te va a dar por terremolinos por Andalucía por España por las catalanas esa es esa la ahí es Manuel Grinder esa que la he visto yo la de la mochilita esa, esa sí, sí que te la mochilita y yo aquí en África en el coño bueno, ahora a ver para vosotros guapo feliz navidad de la familia real porque sabemos feliz año nuevo sabemos que muchas de vosotras no vais a llegar alguna vais de aquí a diciembre son muchos meses y creo que muchos morís este es mi homenaje personal os quiero a todos los que lo estéis las cosas en vida las cosas en vida que luego una no se entera ala por vosotros ¿ya la vive mía? ay mi marido cariño hasta más bueno es que no me miento pero tampoco hombre y tampoco te da miedo ¿no? ala no no yo no quiero esa mierda bueno que es tónica no es tónico que me dan ardores coño gracias francisco te quiero viva porto luego te veo que bien que bien estás bueno pero ahora pues quitaré la camiseta y pula bomba cortatelas de la caneta fea que no estás con esa cara gorda que te comiste los niños del maíz y cagaste una mazorca puta aretón que eres un tolpe que en un tiroteo es la única que murió a puñalas creosa vamos a despedir a David te quiero a mi profesora que he tenido aquí por si a alguien la necesitaba la mejor profesora de especial no no es de ser madura esa pero cariño aquí tienes una candidata mírala calva un mes estuve en chernóvil fui a hacer un concierto de Lady Gaga y mira vino calva y sin uñas ¿por qué? porque aplaudió y las uñas al suelo todas bueno gracias cariño un placer conocerte siempre ¿tienes novio? sí ¿dónde? en Madrid ahora y por aquí qué bonitos el amor lo que sí viajar sin novio y él ¿dónde está? él en Madrid ¿le podemos llamar? no ¿está durmiendo? ¿se puede llevar 3.000 euros? mira el anterior concursante es una ruptura que te va a venir bien mira todo lo que es aquí ¿para qué uno teniendo 200 pobres? bueno estas ¿cómo que no? ¿tú se la vas a meter? ¿por qué te como que no? ¿cómo que no? ahora ponlo en hueco en el castigo que te ha mandado adiós es que se la metas ahora te vas a joder un chocho esta noche y ya no vas a ser más caite vamos a doblar de la asociación la que toque un cote no vuelve ahora cariño te ha tocado esta gargona esto no es un novio una piedra en el riñón muchas gracias cariño un aplauso y ahora a mi co-presentador ha subido a la una ¿qué hora es? a cuatro y se baja a las dos y media he compartido con él el escenario amor o sea oye campeón pero también vamos a brindar con otro chupito que llega hora y media hombre ahora claro este me la metes bueno este aunque sea por cariño me odia aunque sea en plan ONG vea aquí tienes una buena causa bueno que mejor que ayudar a una pobre gordita mira me doy la frente a que me dan y tu ya ahora bueno pues una vez hice una fiesta en mi casa tengo una vecina epilética la puse nerviosa y empezó en la puerta la fiesta la espuma bueno ahora se la pasó la gente bueno como que se fue en otro mundo qué fiesta qué fiesta gracias a tu vecina y yo y cómo está ella ya muerta bueno digo lleva cuatro horas porque son de espuma pues se le acabó la espuma y la metí fire a ver bueno bueno hija pues si no con recursos si no quieres a tranquila una máquina te cojo a ella a ver comida no no ya bueno bueno te quiero eres el mejor presentador que he tenido gracias a la empresa por traerte me sentió así a gusto te imagínate que me colocan a esto pues qué hace de luto Gidia Martínez Vanessa Martí haciendo acústico con guitarra Pablo Alborán para que la gente muera bueno a él Malux Maluma para que te dejen una vez a verla con otra y luego encima dice que son los cuatro de puta madre y los cuatro te mueras cabrón masquerosa dando idea la marca pues ya no me ha mandado más rico ahora te pido de Maluma y Maluma con quien diga con Chabelita que son del mismo pueblo bueno de Solardo de Perú y yo voy a hacer o sea Maluma no es de Fuenlabrada Maluma es de Chile porque le Maluma no es de Chile Maluma es de Chile que le coméis un huevo y pica buena hora a ver Ana Alecada no como tú que te comí el culo y lo tienes como los petacetas en una explosión de sabores que simpáticas son gordas horrorosas pero simpáticas algo que tenía que dar con el volumen se pasó que la madre parecía yo la alcaldesa bueno no te preocupes por mí tanto y preocúpate porque se te ha caído el pelo guapa que te veo muy preocupada por mí y estás calva y no te importa Aricón que tienes unas entradas que donde para la vez buena hora oye joder joder el profesor que ritmita tema por acá música me tengo que despediré la de pena la de puta la de puta kro yo yo yo